Las hermanas y actrices Rocío Bánkels y Silvia Pasquel compartieron un desgarrador momento en televisión. Las hijas del actor y productor Rafael Bánkels, fallecido en 1990, Silvia Pasquel y Rocío Bánkels grabaron una desgarradora entrevista en la que hablaron sobre su padre y cuánta falta les hace. Durante la sección de enfrentados de Sal el Sol, Rocío Bánkels le preguntó a Pasquel sobre distintos temas, entre ellos su padre. Al respecto, la actriz comentó entre lágrimas, lo extraño mucho, siempre que viene el día de los padres es difícil porque era tan amoroso, tan divertido. Salir con él de gira era un agasajo, todo el mundo lo quería llevar a su casa, nos organizaban comidas, me heredó amigos y a mis hermanos que amo. Es una imagen muy fuerte. Por su parte, Rocío Bánkels dijo que tenía mucho que agradecer a su padre, pero lo más importante en la vida es que le heredó una hermana mayor como ella. Realmente fue un padre muy amoroso, muy dedicado a todos nosotros. Yo le agradezco mucho a la vida porque yo me siento tan privilegiada de tener algo tan especial de él, aparte de mis hermanos con quienes conviví toda la vida y mis padres hasta que la muerte los separó. Pero me heredó algo muy fuerte en la vida y fue el amor hacia mi hermana Silvia, porque en nuestra casa se prohibía decir media hermana. Le agradezco a él la hermana mayor que heredó. Fue nuestra escuela de vida y de amor, de fortaleza y nos formó como las grandes guerreras que somos, concluyó. Recordemos que Pasquel es producto del matrimonio de Silvia Pinal y el productor, quienes se divorciaron en 1952. La última esposa de Rafael, Dina de Marco, es madre de la también cantante Rocío Bánkels.